Aunque oficialmente los Reyes Magos llegan mañana, hoy han comenzado a visitar los barrios, dado el gran volumen de trabajo que tienen. Doña Ermita los ha recibido con una gran chocolatada y buñuelos, para los que hacían cola esta tarde ante la sede de la asociación. Melchor, Gaspar y Baltasar han llegado acompañados de los pages reales y han escuchado las peticiones de los más pequeños. Dos videojuegos, las dos DS con Yo-Kai Watch, la máscara de Star Wars, figuritas de Minecraft, figuritas de Star Wars y Boom Boom Balloon. Unos patines de Soy Luna y la bolsita para meterlos dentro. Los patines de Soy Luna también. Y contame un poquito qué habéis sentido con los Reyes tan de cerca. Una sensación muy chula. Un muñeco y maquillaje. Una asociación formada por más de 100 socios que se preocupan por mantener las tradiciones. Es un barrio activo y una asociación implicada con los vecinos. Nos gusta organizar cosas para el vecindario y hemos organizado eso, lo de la llegada de los Reyes, que están tan esperados y que han traído unos regalitos para cada vecino, bueno, los que se acerquen. La llegada de los Reyes al barrio despierta cada año mucha expectación. Muchas gracias. ¡Gracias!